Bombard. Sí, tenemos ahí a Reviso Chiriños en la segunda base, a Richard Paz en el short stop, a José Miguel Nieves en la primera base, a Jim Rochford en el bateador designado, a Todd Linden en el redfield, a Ronald Lacuña en el centerfield, a Saúl Torres en la tercera base, Alvin Colina en la resectoría y Johnel Pacheco en el redfield, el manager por supuesto Mark Bombard. Muchos cambios, Juan González hoy está sentado al igual que el tapón Carlos Hernández, Héctor Jiménez también está a descanso en el día de hoy, Todd Linden que debutó ayer como séptimo bate, sube al quinto puesto de la alineación Aaron Valdini, que ayer fue tercera base, hoy está también de descanso, han colocado a Saúl Torres, muchos cambios hoy en la alineación del manager Mark Bombard, y una de las cosas principales que está buscando el manager Bombard cuando vemos la defensiva de los tiburones es tratar de mejorar la cantidad de errores que ha venido cometiendo el Magallanes en los primeros juegos. Sí, se han escuchado muchas críticas últimamente acerca de la defensiva del Magallanes que ha estado muy inconsistente, como te hace una gran jugada también te hace un error en un momento clave, anoche pudimos ver eso, pero recordemos que se está hablando del principio de la temporada y que las críticas que se hacen ahora mismo de repente no van a servir de estos errores al final de la temporada cuando ya estén más aclimatados los muchachos al campo de juego, por supuesto a la atmósfera que se respira en el vivo personal de Venezuela, que es una atmósfera de mucha presión y a veces la rutina se convierte en jugadas difíciles por el hecho de que no hay la experiencia aún en estos campos, no hay la experiencia de ver, por supuesto, toda esta gran cantidad de fanáticos. Mira, a nombre de Móvilnet tenemos los numeritos del lanzador Ken en esta temporada 2004-2005, una alentrada lanzada, un partido ganado, un ponche y un boleto y su efectividad todavía perfecta en 0.00. Bueno amigos, va a comenzar el juego de pelota aquí en el parque de la Ciudad Universitaria, Robinson Chirinos iniciando la tanda por parte de los navegantes del Magallanes, más atrás estará Richard Paz y José Miguel Nieves, comenzando el juego de pelota aquí en el parque de la Ciudad Universitaria y el primer envío a las 7 y 35 minutos de la noche, los tres en línea, presentados por Telcel Belzout, que te trae a Juan Luis Guerra en concierto para ti y para todos tus amigos. Imparable el jardín derecho para Robinson Chirinos, por lo menos en primera instancia responde el cambio de Mal Bombard, colocando a Chirinos hoy como primer bate en la alineación del Magallanes. Sí, Bombard va a tener que hacer muchos ajustes para cuál es su alineación, porque él no conoce bien a estos muchachos, ellos realmente no tienen un rol bien específico, bien establecido, pero él con la ayuda de Jesús Tijano Machado, de todo su coche y staff que está ahí, la gente que está con él, le van a decir quiénes son las personas que están dispuestas y que pueden jugar mejor todos los días, que pueden hacer las pequeñas cosas y allí es que se va a engranar finalmente la alineación del Magallanes. Con sube turno ahora Richard Paz, segundo en la alineación, campo corto Richard Paz, otro que está de regreso a la alineación, poco apagado en este comienzo de campaña, ofensivo para Richard Paz. Le juega corto precisamente Jorge Belandio por tercera y la defensa de los Tiburones Agüera jugando para doble play, vivimos con una gran facilidad, Pascual, por supuesto, chocar la pelota hacia la banda contra Robinson Chirinos, un joven bastante rápido, pero van a estar cuidándolo. Hombre en primera, Robinson Chirinos, no hay out, primer episodio para el Magallanes. Llamar la atención inclusive el hecho de que Richard Paz no jugara ayer en el partido contra el Caracas, siendo Richard Paz una de las personas con más experiencia dentro del equipo del Magallanes, y un juego tan importante como era el del día de ayer, y a mí me extrañó sobremanera no verlo en la alineación, y hoy pues lo estamos viendo, ahí estamos los números de Richard Paz en la temporada, como tú decías bien, Pascual, bien frío de 10-1 apenas en la temporada. Sigue adelantado en tercera Belandia. Peligroso conteo aquí para Richard Paz, tres y nada, no comienza bien su trabajo, Steve Kent hasta el momento. Ha estado cerca, ha estado cerca del lomite, por supuesto, no ha estado tan, lo que se llama tan regado, ha estado cerca de la zona de extra, y de hecho el ejíclico le conectó a Chirinos, fue un buen pichón esquina de afuera, y Chirinos pudo conectarlo bien hacia el refi. Entre si nada, está listo el zurdo Kent. El automático primer strike en la cuenta del bateador Richard Paz, allá está el corredor de la primera Robinson Chirinos, está prevenido y tranquilo. Al igual que el bateador Richard Paz, porque cuenta con los planes de previsión familiar de Rofenirka, siempre su mano amiga. Comenzando el juego de pelota aquí en el parque de la ciudad universitaria, sigue adelantado en tercera velandia. Están viendo al primer avance Walter Young del equipo de tiburones corrupulento, Walter Young. Lo creo que ese Walter Young va, si por el cuerpo que tiene, da palos, vamos a ver un brazo kilométrico aquí en el universitario. Ayer sacó una. Por cierto, los jardineros, tanto central como derecho, los tiburones juegan bastante cargados hacia la banda derecha. Ustedes saben que nuestro productor Julio Zorita, pues quedó allí impresionado con el primer avance Walter Young. Sí, sí, señor. Sigue adelantado en tercera velandia, comenzando el juego aquí en el parque de la ciudad universitaria, es Meridiano Televisión, con la emoción del béisbol profesional venezolano. Sigue tomando en camino, en primera, toma camino Robinson Chirinos. La cuarta mala para Richard Paz, Boleto lo tenemos en primera, pasa la segunda Robinson Chirinos. El Magallanes ataca tempranito y viene uno de los jugadores que está más encendido en el equipo turco, como es el caso de José Miguel Nieves. Sí, no se puede hablar de sequía ofensiva en el Magallanes aún, porque el equipo no ha estado tan mal ofensivamente, el equipo ha estado algo inconsistente, si se puede decir, pero no ha estado mal a la ofensiva. Me extraña sobremanera que ayer en el día de ayer el Mar Bombal no pudo poner una jugada de batalla y corrido, una jugada de toque, igual en un momento oportuno en el partido, donde bien pudo ponerle presión a la defensiva del Caracas. Entonces, en esta oportunidad en el primer inning, por supuesto, que no se va a hacer ninguna jugada de toque de pelota, y mucho menos con José Miguel Nieves, pero es bueno que José Miguel prenda la mecha de una vez para el equipo Magallanes. Y es uno de los más encendidos, José Miguel Nieves, que hay que destacar que en los últimos cuatro juegos tiene seis imparables en los últimos 13 turnos, y ha dado de hit en los siete primeros juegos que ha conectado, o que ha jugado, perdón, el equipo Magallanes. Y vean cómo está su promedio en 414 para un renovado José Miguel Nieves, por lo menos en este comienzo de campaña. José Miguel Nieves que está sano, Pascuales, hoy es muy importante para su carrera. Dos hombres en la fase sin out, metido en problemas aquí, Ken, en el propio primer episodio. Está peligrosamente descontrolado ahora. Sí, porque está cerca de la zona de strike. Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. Por cierto, hoy venía encartado en el diario Meridiano, pues allí una gacetilla allí, para la gente que le encanta el hipismo. La gente como el lobo. Así como el lobo, ahí la carga. Listo para los datos. Bastante profundo Mendoza en el jardín izquierdo, al igual que Durán en el jardín central. Muy cerca, por lo cual ha estado el lanzador de Steve Kane en la zona de strike. Lo importante es que ha estado abajo en la zona de strike, eso es lo importante. Y desde que él suba algo allí en la cara de José Miguel Nieves, yo sé que va a ser conectado con Miguel Nieves. Tiene esa capacidad para darle la bola bien en la zona alta de la zona de strike, pero él ha estado bien allí, Steve Kane, lanzando bajito. Está listo el surdo Ken, dos hombres en las bases, in-out. La ataca Belandia, mete el brazo. No puede tomarla, John. Viene para Goma, Robinson Chirinos, anotando la primera carrera para el equipo Magallanes. Magallanes, que pica adelante en el marcador, una por cero ante los tiburones de la Guaira. Oficialmente error en tiro para el tercer avance con Jorge Belandia, anota Chirinos. Magallanes arriba, una por cero ante la Guaira. Sí, un rolling, si se quiere, como el que tomó Belandia. Nuevamente la repetición, piconazo que pasa al pitcher. Y Belandia que la toma con el tiempo suficiente, pero lanza la inicial, como ven. Y la pelota se pierde para provocar la anotación de Chirinos. Y de esta manera, el navegante del Magallanes acaba de abrir el marcador. Un error que complica aún más la inconsistencia, a pesar de mantenerse bajito. Es el lanzador de los tiburones de la Guaira, Iván. Sí, la inconsistencia ha estado allí, pero ese era un out que le ponen las cosas mucho más fáciles a Steve Kent. Me extraña mucho que la primera base no pudo bloquear la pelota. Trató de hacer, de levantar el piconazo. Y eso fue lo que provocó, por supuesto, que el tiro de Belandia se verá mucho peor de lo que fue. Bueno, viene otro que anda encendido, Jim Rodford. Hoy como el cuarto bate de los navegantes. Está como tercer mejor bate del torneo hasta el momento, aunque tiene solamente una carrera impulsada. Magallanes tempranito ha tomado ventaja de una por cero ante los tiburones de la Guaira. Yo hablaba con Rossford temprano ahí, mientras estuve en la cueva del Magallanes, mientras aprovechamos la visita del pitching coach a Clymer, hablar con Steve Kent. Y me sonó como que él está muy optimista con la temporada. Me sonó como que están en un ambiente donde ellos saben que ellos son el corazón ofensivo del equipo. De que tienen una gran responsabilidad de llevar este equipo joven, de llevar este equipo a la post-temporada. Y él se ve optimista, se ve tranquilo. Yo creo que eso se refleja en los numeritos, aunque como tú dices, no tiene muchas carreras empujadas. Pero el oportunismo que él pueda tener en la temporada es lo que va a decir a su permanencia acá en el país. Y él quiere permanecer en el país, igual que está. Linden me estuvo diciendo que quiere quedarse acá hasta diciembre, que quiere jugar pelotas y que quiere mejorar. Y qué mejor momento para hacerlo que contribuyendo, por supuesto, con la causa del Magallanes. Hasta ahora lo que va de la semana batea para 583 con 7 imparáboles en 12 turnos. Tres anotadas y esa única carrera impulsada que tiene hasta ahora Rossford en el campeonato. Creo que hablábamos del oportunismo. Yo creo que ahora cuando él comienza a sentirse cómodo como cuarto bate y Linden de quinto bate protegiéndolo, vamos a ver unas cuantas empujadas. Me gustaría ver si nuestro director nos puede ponchar al jardinero central de los tiburones. Para chequear, porque ya comentábamos lo de Antonio Álvarez y eso es lo que quería ver. Antonio Álvarez está en el jardín central. Comentábamos que estaba listo para jugar, pero no había firmado. No porque hubiese un desacuerdo, sino porque no estaba la gerencia de los tiburones aquí. Pero que el hombre quería jugar de todas, todas. Y está en definitiva como cambio de última hora por el manager Jesús Alfaro. En primera instancia, cuando se colocó el line-up de los tiburones allá abajo en el dugout, pues estaba Carlos Durán como el jardinero central del equipo. Pero se registra ese cambio. Lo que habría que terminar de chequear es si el potro está como noveno bate o también allí hubo un cambio. Porque Durán estaba como noveno bate en la alineación de los tiburones. Séptimo está el potro. Ok. Pero, y completando como hablaban de los dos zurdos, especialmente de Brucho, ayer dio dos indiscutibles. Realmente despertando. Y Lindell debutó dando indiscutibles y remolcando la primera carrera en el partido de ayer. Que ya eso, por supuesto, a ellos como que les da más ánimo, ¿no? Con respecto a lo que es el nivel de la liga. Y el ánimo está ahí, Alejandro. Ahora veremos si ellos tienen capacidad para ajustarse al picheo de la liga. Porque cuando no se conocen a los bateadores, se les reta para ver qué ellos pueden hacer con diferentes picheos. Pero yo sé que cuando la liga avance y se les consigan los hoyos en su ofensiva, ellos van a ser bien allí lanzados aquí en la liga. La cuarta mala, boleto también para Rochford. Siguen los problemas para Ken Magallanes. Tienes tres hombres en las bases. No hay outs todavía en este primer episodio. Cuando Todd Linden, que ayer mostró que puede hacerle mucha ayuda para este equipo, viene allí al home plate a consumir todo. Sí, me suena como que estaba muy fino el lanzador de Steve Kent. Para cual, en estas primeras de cambio de Alejandro. Yo creo que no ha estado retando a los bateadores como deberían. Comenzó haciéndolo con Chirino. Si Chirino le conectó hit a la parte derecha. Y después de allí vino el boleto, vino el error y ahora el boleto. Yo creo que no ha estado siendo agresivo con la zona de strike. Ha estado alrededor de la zona de strike y no ha mezclado. Aún no he visto una curva todavía de Steve Kent. Ayer en su debut con el Magallanes se fue de 3-1. Impulsando la única carrera que tuvo el Magallanes en el juego de ayer ante el Caracas. ¡HIT! El primer strike en la cuenta de Todd Linden. Y lo peligroso en el caso del lanzador de los tiburones de Kent es que se ha mantenido, como tú dices, Iván, bajito, bajito, bajito. Y a lo mejor su ajuste empieza a subir. Peligroso enfrentando a este bateador de poder. El que se le pueda quedar un picheo en la zona. Y más aún, abusando tanto de la recta. Esa es la curva que no hemos visto y está... Y lo sacó de paso. Sí, señores. Mezclando lo importante de ahí, pues, la importancia que tiene la experiencia de los lanzadores que vienen acá al país. Vimos allí una curva que le lanzó a Todd Linden y Linden. Aunque yo creo que la estaba esperando y ya estaba debajo de la cuenta. Pero fue una curva muy buena que no se había visto aún en el INE. Se levanta un derecho a calentar en el bullpen de los tiburones. Sigue con vida allí Todd Linden. Hay tres hombres en las bases. No hay out. Parte alta del primer episodio. Magallanes ha picado adelante en el marcador. Una por cero ante los tiburones de la Guadira. Se vio agresivo ahora en esta oportunidad. Para cual, Steve Kent, una recta en la zona alta con mucha fuerza tratando de pasar a Linden. Que estaba esperando seguro una curva y pudo reaccionar con las manos allí. Un swing tardío, pero pudo hacer contacto. Hombre de poder, Todd Linden. ¡Tirándole! Se poncha a Todd Linden. Primero out de este juego. Primer poncha a la cuenta de Kent. Siguen tres hombres en las bases para Ronald Acuña. Sí, qué bien. Se vio stick en esta oportunidad. Una recta cortada que entró al final. O sea, el pie derecho de Linden. Linden no pudo aguantar el swing. Y hizo un swing fallido allí. Un buen correr que no habíamos visto en el INE. Y que ya comenzó a mezclar. Entonces, el lanzador es cuando vamos a ver ahora quién es él. Por cierto, en el día de ayer, Magallanes dejó hasta siete hombres en circulación. Ya tienen tres en base. Vamos a ver cómo está la grúa. El remolque hoy de Ronald Acuña. Bueno, amigos, Ronald Acuña consumiendo turno con tres hombres en las bases. Entonces, situación de doble play ahora. Al campo corto. Bueno para doble play. Ahí está el primero. Y no hay tiempo. Hubo tiempo allí para la doble. Matanza anota en carrera Richard Paz. De hecho, creo que fue quieto en segunda base también. Y lo cierto es que el Magallanes ahora tiene ventaja de 2 por 0 ante los tiburones de la Guaira. Y al tener que abandonar la almohadilla a Liu en la segunda, pues, complicó mucho más las cosas para el equipo de los tiburones de la Guaira. Sería interesante ver esa repetición. Pues, pareciera que la pelota se le sale de la mano cuando la va a soltar. Bueno, sí, Liu abandonó la base. De hecho, Alfaro va a discutir la jugada, pero no hay nada que discutir. El hecho fue de que René Romero cuando fue hacia atrás, la bola le hizo un malvado y le dio una parte alta del guante. Y a la hora de soltarla, que la soltó prácticamente con la yema de los dedos, no pudo hacer un buen agarre en la pelota. Y eso provocó el mal tiro hacia Liu Rodríguez. Bueno, sí que en definitiva hay error en la jugada. Y hay que darle carrera impulsada a Ronald Acuña. Y ya sale Alfaro después de ir a protestar sin mayores consecuencias. Sigue en las bases llenas. Le va a tocar enfrentar al novato, el joven Saúl Torres. Bueno, sí que el juego se ha colocado ahora 2 por 0. Así que hay error para el campo corto Olmedo, carrera impulsada para Acuña. Se pasa en la jugada de Fielder Joyce. Y anota en carrera Richard Paz. ¿Cuándo viene ahora Saúl Torres a consumir turno? Y si bien la cantidad de picheos que ha tenido que realizar Kiena en la entrada no le ha ayudado a la defensa. Un out que estaba seguro en el primer caso de Belandia. Y luego esta jugada que parecía un doble play cómodo se enredó. Y le ha enredado la entrada a dos carreras. Sigue atacando. El Magallanes solo un out. Sí, de hecho cuando veíamos después de Ponche y Linden este rolling hacia Olmedo. Pensábamos que Linden estaba lejos. Estaba ya prácticamente finalizado. Pero no pudo Olmedo con ese rolling. Línea imparable al jardín central para Torres. El Magallanes para que hicieran estas carreras. Ya tienen cuatro en el partido. Saúl Torres que tiene mucha experiencia en Liga Menores. Se ha estado jugando aquí en Venezuela en la Liga Paralela y en la Liga de Verano. Así que para él no es nada nuevo empujar carreras. Él ha estado siempre en la mitad de la eliminación. Y aún en la tercera base con muy buenas manos. Y está demostrando ahora que también puede batear. Sí, se sentó a esperar en la recta, Ken. Y luego ahora cuatro carreras por cero con solo dos indiscutibles. El Magallanes produciendo en esta primera entrada. Bueno, debutando hoy Alvin Colina. Debutando en la temporada 2004-2005. El Magallanes temprano ha aprovechado todos los errores que ha cometido la Guaira en este primer episodio. Y ha sido tan largo el inning para cual que tenemos al lanzador del Magallanes. A Neil Muser. Haciendo calentamiento en el bullpen. Porque ha estado frío. Y prácticamente tiene ya 20 minutos sentado allí. Luego que calentó antes del partido. Así que bueno, lo tenemos ahí haciendo algo de calentamiento. Alvin Colina. Perteneciente a la organización de los Rockies de Colorado. Dos hombres en las bases. Listo el zurdo Ken. Y espera el Magallanes que este año Alvin Colina pueda tener esa explosión. Más tomando en cuenta la oportunidad que van a tener muchos de estos jugadores. A diferencia de otros años. En este mismo escenario. ¿Quién no recuerda esos dos batazos que le metió al Magallanes? Al Caracas. Sí señor. Oportunidad que tiene que aprovechar. Porque ya recordemos que una vez terminada la postemporada. Raúl Chávez va a regresar al país. Por supuesto. Robert Machado ya está en el país. Debe estar también llegando al Magallanes. Así que la oportunidad que él va a tener. Igual que la de Héctor Jiménez. Va a decir mucho cuánto van a jugar en la temporada. Han pasado ocho bateadores por el home play por parte del Magallanes. En este primer episodio. Y Ken tienen tres y nada al bateador Alvin Colina. El caso de Alvin ha venido a lo largo de las ligas menores bateando un poco. Pero este año se destapó. Con la sucursal de los Rocky de Colorado. Dando promedio bastante sólido por arriba de 300. Y dando exhibición de ese poder que mostró en ese debut. Precisamente frente a los Leones del Caracas. El automático primer strike en la cuenta de Alvin Colina. Porque sin duda que con Brahma el pitcher sigue raspando y ganando. Busca tu raspa Brahma en los vacíos de Light. Recibe premios instantáneos. Y gánate hasta un millón de bolívares. Promoción válida para la Gran Caracas. Porque con Brahma refresca hasta el pensamiento. Está listo el zurdo Kent. El segundo strike. Ya se iba Colina lo devolvieron. El automático. Ese fue un automático increíble ahí. Para Colina se vio algo alto y en esquina fuera este picheo. Pero en 3 y 1 por supuesto un gringo tan largo. Yo creo que el umpire le dio la duda allí al lanzador de Steve Kent. Lo de Colina como tú decías Alejandro tiene... Yo creo que los primeros picheos estuvieron más cerca de la zona y no los cantó. Es mejor no hablar de los umpireos. Sabes que tienen un trabajo bien difícil que hacer en la liga. Así que bueno. De 500 picheos que ven al día que fallan uno no quiere decir nada. Cuenta máxima 3 y 2. Línea en foul allí para Alvin Colina. Eso me recuerdo un umpire que me dijo esta mañana en el juego que vimos en la paralela. Que yo estaba allá acochando. Que me dice que los umpireos son como los bateadores que también tienen días malos. Y yo lo entiendo y es verdad. Pero muchas veces cuando tú tienes esa responsabilidad tú como coach, como pelotero, tú no entiendes eso. Tú quieres que sean tan perfectos como ellos puedan. Así que bueno, tú no sabes el trabajo que ellos hacen y que no es nada fácil por supuesto. No hay nada fácil. Más tienen que tomar decisiones allí en caliente. En 3 y 2 cuenta máxima para el bateador Colina. Strike tirándole. Se poncha Alvin Colina. Y así cambia el turno para un bateador o para un lanzador. Cambia un inning y cambia un partido cuando es un bateador, cuando es umpire, da una sentencia como la que le dio a Colina en 3 y 1. Por supuesto que cambia la tónica del partido. Ya le da un strike más. Se lo pone en 3 y 2 de Colina. Lo pone prácticamente a adivinar la zona de strike. Porque ya la zona de strike que él tenía ya lista, seteada en su cabeza, ya no existe. Son pinchos altos, pinchos bajitos. Ya él tiene que hacer swing a lo que sea. Sí, no, y los dos sábados creo que han seguido precisamente quién ha sido por la vía de Ponche. Y por supuesto que eso desajusta mucho a los bateadores. El hecho de ya tener en mente una zona de strike. Batazo en zona buena para Pacheco. Ya notó en carrera. Acuña viene por la tercera, Saúl Torres. Enrumba, se enrumba, pero él mismo se detuvo. Y quizás fue lo mejor. Una más para el Magallanes. Ganando ahora 5 por 0 al equipo Tiburones de la Guaira. Y ahora dobletazo para Ionel Pacheco. Y sigue mostrando el Magallanes que tiene talento allí. Una más. Y ahora gana 5 por 0 a los Tiburones en el propio primer episodio. Sí, Pacheco que le dieron la oportunidad a Pascual y no ha podido... No se ha podido decir nada malo de él. Ha jugado buena defensa. Ha estado bien con el bate. Y Pacheco comenzaba con él temprano. Y él está muy emocionado por la temporada. Una oportunidad que se le está dando. Y no se ha visto nada mal. Y estas dos empujadas ahora de Pacheco le dan esa vida diferente de Magallanes. Bueno, así que viene un nuevo lanzador. Se va Ken. Mala suerte. Cinco carreras todas sucias, pero valen igual. Y en el propio primer episodio el juego está 5 por 0 dominando Magallanes a los Tiburones. Y todavía no termina el inning. Y ya pasó la batería completa. Corte comercial. Regresaremos cuando el nuevo lanzador esté listo para continuar la acción aquí en el parque de la Ciudad Universitaria. Bueno amigos, estamos de regreso al parque de la Ciudad Universitaria. Fernando Gutiérrez, pitcher derecho, se convierte entonces en el nuevo lanzador de los Tiburones. Sustituyendo al abridor Steve Kent, que solamente pudo sacar dos outs. Y viene a este relevo con dos hombres en las bases y dos outs. Y lo recibe Robinson Chirinos, el primer bate del Magallanes. Me atrevería a decir que este ha sido uno de los unis más productivos del Magallanes. Por lo menos en este comienzo de campaña. Sí, y la producción bascual vino exactamente luego de que no pudieron la defensiva de la Guayra, que es una de las mejores de la liga, sin duda alguna, con Belandre y con Almedo de la parte izquierda, hacer las jugadas de rutina. Y ahí eso provocó que el hit de Pacheco y el hit de Torres diera el puntillazo que sacara Steve Kent del partido. Bueno amigos, Robinson Chirinos de 1-1. Una carrera anotada para Chirinos. Estuvo un buen rato calentando en el bullpen Fernando Gutiérrez. Comenzó a calentar como a la altura de Root for O'Linden más o menos. Así que tuvo bastante tiempo para calentar. Sí, lo que no se quiere para cuál es sacar al abridor en el primer inning. Tú como manager nunca quieres hacerlo. Y así es por eso que a favor esperó tanto. Línea imparable al Jardín Central. Vienen dos más para el Magallanes. Anotó Torres y también Pacheco. Siete por cero está ganando ahora el Magallanes a la Guaira. Le están dando una paliza al picheo de la Guaira en el propio primer episodio. Y todas las carreras son sucias pero valen todas. Siete por cero ganando Magallanes a la Guaira. Bueno, dos hits en el mismo inning para Robinson Chirinos y este para producir dos más. Y poner la puntilla en este primer inning que todavía sigue sumando. Porque queda en la inicial. Y nuevamente Richard Paz. Vean la repetición. Va el Potro Álvarez buscando el indiscutible. Haciendo su debut el Potro. Y anotando el conjunto del Magallanes. Primero la sexta y ahí viene la séptima. Así que siete por cero el partido. Bueno amigos, allí está Richard Paz. Boleto, carrera anotada en este mismo primer episodio. Que ya tiene una duración este episodio. Solamente este primer episodio está por los 24 minutos. Sí, hablamos de que tú como manager no quieres sacar al cobridor en el primer inning. Tú siempre quieres darle la oportunidad de que él saque cero. De que vaya cuatro, cinco, seis innings en tu partido. Porque tú no quieres forzar al bullpen, por supuesto. Porque siempre la semana se alarga mucho para el bullpen. Y mucho más ahora a principio de temporada. Donde los brazos están, no están al 100%. No están a tono. Así que bueno, yo entiendo al Faro que dejó, por supuesto, a Steve Kemp tanto en el partido. Y esas impulsadas de Chirinos, sus dos primeras en la temporada. Y estos dos imparables en este primer episodio, también sus dos primeros imparables del año. Richard Paz consumiendo turno. Ahora Iván, ¿cómo puede sentirse un pelotero? Vamos a hablar de los dos bandos, porque todos debieron estar en los dos bandos. Cuando estás abajo, siete a cero en el primer episodio. O cuando estás arriba, siete a cero en el propio primer episodio. Estamos hablando del juego. No vaya pensando otra cosa, que no se preocupe. Pero ¿cómo puede sentirse un pelotero con una situación como esta, siete a cero en el mismo primer episodio? Sí, estoy del lado que está a la ofensiva. Por supuesto que estoy tranquilo. Como lanzador me siento confiado que puedo ir ahora a lanzar strike. Que la defensiva me va a hacer el trabajo. No tengo que ser tan cuidadoso con los picheos. Y si estoy del lado que estoy perdiendo, estoy cansado. Porque estoy casi media hora jugando defensa. Estoy allí prácticamente parado por media hora. Y a la hora de jugar ofensiva no va a tener la misma cantidad de energía que tenía al principio de partida. Hay que destacar que esta misma semana en Maracaibo, Zulia comenzó ganando un juego siete a cero en el mismo primer episodio. Y en catorce innings, Aragua terminó ganando diez a ocho. Sí, estamos hablando de que poco a poco, prácticamente lo que pasa es que si tú no, luego de esas siete carreras, no haces más carreras, tú le estás dando la oportunidad al equipo contrario de regresar. Si Magallanes se quedan siete carreras, yo estoy seguro que la Guaira va a tener capacidad para regresar en el partido porque también son igual profesionales, tienen igual de talento. Así que van a poder hacer carreras poco a poco y empatar o se arriban a este partido. En 3 y 2 se fue el corredor, la cuarta mala. Boleto para Richard Paz que recibe su segundo boleto en este primer episodio. Siguen los problemas para la Guaira y sigue el Magallanes atacando. Siguen los problemas y ahora vimos un partido 7 a 0 con dos outs, cuenta de 3 y 2. Y el lanzamiento que hizo Fernando Gutiérrez, estoy seguro, creo que están hablando con él en el montículo, gente de experiencia como Belandia y como el Luis Rodríguez y ahora el coach Clydeburg que va a hablar con él. Es decirle que sea agresivo en la zona de strike, que lance su recta en 3 y 2, en el conteo que sea, porque necesita salir del inning lo más pronto posible. Y lo que él está haciendo es perpetuando el inning, lanzando pichados quebrados fuera de la zona de strike y por supuesto gente de experiencia como Richard Paz no lo va a comprar. Y además aún viniendo atrás José Miguel Nieves que es el bate más peligroso de los navegantes del Magallanes. Yo este sábado los quiero invitar a las 6 y 30 de la tarde, Cardenales del Ara versus Leones del Caracas, en vivo y en directo desde el estadio de la Ciudad Universitaria por Meridiano Televisión. Siento que este sábado a las 3 y 30 el Real Madrid va a jugar contra el Valencia. ¿Quién va a buscar al Madrid o al Valencia? ¿O al Barça? Bueno, yo, mi equipo es el Betis por supuesto, pero... Ah, yo pensé que me iba a decir el Barcelona porque el domingo a las 2 y 30 Barcelona o Sassuna. Bueno, mi equipo es el Betis pero el Madrid ahorita como es la víctima voy al Madrid el sábado. Los fanáticos del Madrid están un poco alicaídos por la situación que está viviendo el equipo este año. Cualquiera, con todas esas estrellas que están ahí, los galácticos y no lo han podido. Yo he estado siguiendo los partidos por mirar la televisión. Yo sé que tú eres un gran amante del fútbol. A veces, a veces da pena ajena como que dicen, como Madrid está jugando. Bueno amigos, consume turno José Miguel Nieves. Tiene de 1 nada con una carrera anotada. Miguel Nieves sí lo tiene en cuenta favor. Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. ...fue un punto del jardín central, atrás, sigue atrás el potro, tiene control total allí al potro Antonio Álvarez. Para ponerle punto final a este largo primer episodio para el Magallanes. 31 minutos duró este primer episodio. Imagínense ustedes, en la pizarra, Pexi, atrévete a más, Magallanes 8. Cuando regresemos, La Guaira viene por su primera oportunidad al bate en el día de hoy.